Así es, hemos tenido problemas tanto en el área centralizada y en lo que es fuera de todos los semáforos de control autónomo. En el área centralizada, pues al no haber energía, los semáforos se apagan, algunos se van a destello. Todo lo que está dentro del área centralizada, al volver la energía, la misma computadora les da la orden de reactivarse. Solamente algunos que tengamos ahí comunicación, fallas de comunicación con los radios, son los que tenemos que ir a restablecer manualmente, pero ya prácticamente son los menos que hemos tenido. En cuestión del sistema autónomo, pues ese sí nos da un poco más de problema, ya que hay que restablecerse manualmente. Algunos controles, si es por sobrecarga, hemos tenido daños en tarjetas de control, en tarjetas de comunicación de los mismos semáforos. Con respecto a lo que es el bajo voltaje, ese nos afecta al momento de que hay la variación, el semáforo se programa. Un bajo voltaje nos llega a cambiar la programación, nos mete basura al sistema y pues ahí tenemos que otra vez ir al punto para volver a cargar el programa del semáforo. Todo eso, pues pedimos la comprensión a la ciudadanía, que no es algo que esté a nuestro alcance. Y si ven algún semáforo, pues reportarlo con toda confianza al SIAC o directamente aquí a la coordinación, al 712-5811.